¡Hey, hey! Realmente me ayudarías muchísimo ¡Ok, let's go! Para ponerlo en una imagen, ¿vale? Y nos vamos a poner un mensaje que diga bienvenido El nombre de usuario y un mensaje más Acerca de nuestro servidor Lo que nosotros queramos ponerle, ¿vale? ¡Ojo! Esto no, esto es del otro tutorial del MewBot Así que véanlo también si os gusta este resultado Y lo prefieren Así que bueno, pues eso Lo primero que vamos a hacer es ir a Google y buscar El famoso KoyaBot, ¿vale? Buscamos KoyaBot y aquí Etoito, nos va a salir la primera página Que diga Etoito www.koya.gg ¿Vale? Abrimos la página de Koya y Etoito Le vamos a dar la opción de Add to Discord O si no, si ya lo habéis puesto Pero no sabéis cómo configurarlo Pues le dais a Login, ¿vale? En este caso yo lo puedo expulsar Así que lo vamos a darle a Add to Discord ¡Ole! Pues ya se ha abierto esto Etoito, resolver un misterio de Scooby y sus amigos No Yo quiero crear comandos Así que vamos a Etoito Elegir el señor donde queremos ponerlo En este caso Pues el mío es el servidor de prueba Y le damos a continuar Vosotros obviamente seleccionáis el servidor donde queréis ponerlo ¿Vale? Eh, todo esto de acá Banda Son todas las permisos que le estoy dando al Koya Para que él pueda pues trabajar sin un problema Y simplemente le vais a autorizar ¿Vale? BitBot BotB De a ver que no sois humanos Y ¡Ah! Chaval Que mala suerte Nos ha tocado tener que elegir que no somos un robot Obviamente no soy un robot, che Que todo este Este todo el día en la PC No quiere decir que lo sea Bueno Y ahora sí Sí, banda Tenemos al Koya Bot Dentro de nuestro servidor Como podéis ver Se nos sale acá conectado Y ya está pues dentro ¿Vale? Ahora Importantísimo Banda Importantísimo Eh Esto es una recomendación Que yo siempre os doy Cuando vais a poner bots En vuestro Discord Creen un rango que se llame Bot ¿Vale? Y denle todos los permisos posibles En este caso Yo ya tengo un Un Gol que se llama Bot Y pues le he dado prácticamente Todos los permisos Para que pues pueda trabajar Sin ningún problema ¿Vale? Así que ya ha entrado Así que ahora solamente Le voy a dar el rango Bot ¡Listo! Banda Ya tiene el Koya rango Bot Ahora sí vamos a configurarlo ¿Vale? Eh Esta es la nueva interfaz Que de hecho es muy parecida a la anterior En cuestión Vamos a ir a la parte de Announcement ¿Vale? Que es la parte importante La parte que nos interesa Vale Ahora En esta sección Banda Tenemos que elegir El lugar donde queremos Que el Koya nos mande Los anuncios En este caso Nosotros no vamos a utilizar El Koya para los anuncios Sino para las bienvenidas Pero bueno Ya que estamos Por si acaso Vamos a ponerlo En el canal de anuncios ¿Vale? Obviamente Esta es la configuración básica De cualquier servidor de Discord Así que Bueno Pues vosotros podéis cambiarlo Un poquito y tal ¿Vale? Luego tenemos la parte Que nos interesa El tema de Welcome Shabo Acá tenemos que seleccionar El lugar donde queremos Y colocar las bienvenidas Normalmente suele ser En el top De todos nuestros canales Y pues aquí lo vamos a poner ¿Vale? Selecciona y dice Bienvenidas Y ya está Ahora Ya hemos Esto colocado Los lugares donde queremos Poner nuestros anuncios Y bienvenidas ¿Vale? Vamos a poner La opción De Welcome Image ¿Vale? Juan Yo quiero Welcome Message Puedes ponerlo ¿Vale? Pero este tutorial Es para el Image Que es esto de acá ¿Vale? ¿Vale? Y ahora sí que sí Vamos a configurar El mensaje que queremos Que tenga Dentro de la imagen ¿Vale? O sea Sobrepuesto De la imagen Que es este pequeño mensaje Bueno, ni tan pequeño Bastante largo Que tenemos acá Así que bueno Pues en este caso Podemos ponerle Bienvenido Eto Eto User Que es el nombre De usuario A la El nombre del server Y pues un mensaje Adicional ¿Vale? En este caso Para cambiar un poco Voy a quitar esto ¿Vale? Simplemente voy a poner Bienvenido User A Y le ponemos El nombre del server ¿Vale? Eh Podemos ponerlo manualmente O podemos ponerlo Con las etiquetas Que Juan ¿Dónde están las etiquetas? Están acá al final ¿Vale? Podemos user Username El server El canal El rol Todo eso Lo podemos mencionar ¿Vale? Así que bueno Es bastante Bastante simple Ahora Tenemos otra opción También Eh Disponible Que es Enviar la imagen Al MD Si nosotros queremos Molestar No mentira Si nosotros queremos Enviarle la imagen Esto De bienvenida A nuestro usuario Que acaba de ingresar Lo podemos hacer ¿Vale? Pero Mi recomendación Es que no lo hagáis Porque luego se va a salir El usuario ¿Vale? Y bueno O al menos No sé Nunca lo he hecho yo No A mí no me gustaría Que me llegue Una imagen Así A mí Que tengo tantos mensajes Así que bueno Podéis hacerlo Si queréis hacerlo Lo seleccionáis Y si no Pues no lo seleccionáis ¿Vale? Acá le voy a hacer un puntito Para que quede un poco mejor Y ya está Ahora viene la parte Más importante De todas La imagen Del coña ¿Vale? Ahora tenemos que poner La imagen Banda Y para poner la imagen Pues tenemos que hacer Todo un kilo Bueno, nada mentira Es súper fácil ¿Vale? Vamos a escribir En Google ¿Vale? Esto La palabra InGur.com ¿Vale? Y vamos a entrar A la página de InGur En esta página Vosotros tenéis Que loguearos Si es que tenéis Una cuenta O si no Esto Esto Registraros Si es que no tenéis Una cuenta ¿Vale? Se loguean Como cualquier plataforma Manda Es súper 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 fácil ¿Vale? Y una vez Que ya estéis Logueados O registraros ¿Vale? Simplemente Ya vais acá A la opción Que dice New Post ¿Vale? Vamos a New Post Y ahora viene Una parte más divertida De todo el tutorial Ver las imágenes Que Juan tiene En su carpeta ¿Vale? Le vamos a seleccionar Foto Y vamos a elegir Una imagen De acá ¿Vale? Ahora vamos a subir Que imagen Queremos Banda Poner En nuestra bienvenida ¿Vale? En este caso Eh... Mira que bonita Vamos a poner Vamos a poner Una imagen Que dé risa ¿Vale? Vamos a poner No, a lo mejor no Vamos a poner Una imagen De... De Blue King ¿Podemos poner Una de Blue King ¿Ven? O podemos poner Estas Hay distinto Difícil decisión De verdad Bueno Voy a poner a Blue King ¿Vale? Voy a poner a Blue King Porque estoy Chaval Ya está ¿Vale? Voy a poner Esta imagen Como bienvenida Vale Lo siento mucho Ok Y acá le vamos a ver Un título de imagen Le voy a poner Hola ¿Vale? Y ya está Le vamos a postear A la comunidad Y Eh... Estás seguro De esto Publicar ¿Listo? Le vamos a Publicar Y ya está Ya tenemos publicada Nuestra imagen En nuestra cuenta Input De Input ¿Vale? Que bueno Nadie ve esto Así que da igual ¿Vale? Ahora lo que tenemos Que hacer Van a darle clic Derecho a la imagen ¿Vale? Y copiar dirección De la imagen Luego de eso Lo pegáis Aquí en el navegador Y como podéis ver Nos sale Eh... Una página Donde solamente Nos muestra La imagen Ahora Este mismo link Que tenemos acá Banda Lo volvemos A copiar ¿Vale? Y Vamos a quitar Esto que teníamos Antes Y vamos a poner Este Nueva imagen ¿Vale? Ya que hemos puesto La nueva imagen Banda Vamos a probar Si realmente funciona Antes de Eh... Configurar El tema del Goodbye Que es muy Muy parecido Le voy a dar a guardar Y tengo mucha curiosidad En como va a salir Esto 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 de acá Porque la imagen Es muy cuadrada No es como esta de acá Que es bastante rectangular La imagen que yo he puesto Es extremadamente cuadrada Entonces Para probar Vamos a invitar Algún bot ¿Vale? Voy a invitar Por ejemplo Al... Ah, ya está Vamos a invitar Por ejemplo Al simple ¿Vale? A las encuestas Voy a invitar Al bot de las encuestas Simple poll Ahí tenemos Este de acá Para ver nada más Como es que se ve ¿Vale? Vamos a invitar ¿Vale? Ya cargó Así que vamos a invitarlo Al canal de... Bueno, al server De server de prueba ¿Vale? Vamos a continuar Bla, bla, bla Autorizamos Y por favor Que no me salga Buah, chaval Que contenga un barco Ah, vale Esto es un barco Esto... Esto es un barco No sé Pero... Creo que estos dos son un barco Voy a poner que esto es un barco Ojalá que lo sea Otra bestia Otro barco Esto es un barco Esto es un barco Esto es un barco Esto es un barco Y ya está Por favor ya, eh Uf, al menos mal Vale Y ahora sí, sí Estamos autorizados Banda Y como podéis ver El Koya nos ha dado la bienvenida Con la imagen que hemos querido poner Que dice Bienvenido Simple Paul Bienvenido Simple Paul Ok Al servidor de prueba Muy bien Banda Y como podéis ver La imagen Yo pensé que se iba a poner un poco cuadrada Y negra Pero no Se escaló bastante bien La imagen Bueno, pues Lo recomendado Banda es poner Imágenes que estén bien escaladas O mejor dicho Que estén... Que cumplan con la resolución ¿Vale? Bueno, la resolución Juan Lo más rectangular posible ¿Vale? Así que Pongan imágenes rectangulares Banda No hagáis lo que yo había hecho Ahora mismo Lo he hecho de broma ¿Vale? Eh... Así que bueno Pues es así de simple Banda Ahora vamos a seguir configurando Porque ojo Esto es solamente el inicio ¿Vale? Vamos a ponerle Por ejemplo Me gustaría Que aparte de que salga la imagen Quiero que también Mencione el usuario Para que así Eh... Pueda leer la bienvenida Que le acabo de dar a mi servidor Galáctico ¿Vale? Para ello pues Eh... Habilitamos la opción Que dice Welcome Measures Juan pero que no dijiste Que no se podía Que si se puede ¿Vale? Y pues simplemente Bienvenido usuario Al servidor server ¿Vale? Eh... En este caso Yo Eh... Esto lo tengo así Preconfigurado Porque ya ha hecho Estructura de tantas veces Que bueno Se me ha guardado incluso El caché y todo Así que Eh... Esto simplemente Pues colocáis Algún mensaje Que vosotros queréis Ponerle al usuario ¿Vale? Así que Eh... Es así de simple Banda Es así de simple Ahora Este mensaje de acá Va a salir Junto a la imagen De acá ¿Seguro Juan? No mientes Seguro Pero claro Primero vamos a darle A guardar ¿Vale? Vamos a guardar Banda Se ha guardado Y ahora sí que sí Vamos a botar A la basura A Mimu ¿Vale? No mejor No Mimu no Porque Mimu me ha costado Hacer esto Me ha costado un montón Vamos a botar A la basura A... Eh... Globino Por el gole A Aki ¿Vale? Hablamos aquí De las fuerzas A compañeros Vamos a pulsar A Aki Bot Banda Y ahora Esto Esto Vamos a buscar acá Aki Bot Y vamos a volver A agregarlo Para ver Como esto Esto Entra ¿Vale? Acá tenemos al Aki Bot De toda la vida Y ahora por favor Que no me salga Eso de los De los De los De los ¿Vale? Señor de prueba Autorizamos Otra vez Tío de los Pero es que De verdad Me da mucha gavia Esto de los A ver Tren Tren Al Discord de aquí ¿Vale? Pero esto no es necesario Vamos a ver Si en Efecto Ha salido Banda Un mensaje De bienvenida Y una imagen De bienvenida ¿Vale? Por lo tanto Podríamos decir Que el tutorial Está más que completado Pero aún no Aún falta Ponerle uno Que otro detalle Vamos a configurar Banda El goodbye ¿Vale? La emoción Banda El goodbye Es bastante similar Simplemente Seleccionamos El canal En este caso Obviamente El de bienvenidas ¿Vale? Y acá Activamos si queremos Poner un mensaje De goodbye Yo si quiero ponerle Porque si ¿Vale? Ahí está Y ahora ya está activado Que ya está activado Y ahora pues acá Podemos poner Un mensaje Que es el que Tenemos acá Y lamentablemente El usuario Usa Se ha ido El servidor Y ya está Y ahora Yo quiero ponerle Un mensaje De Despedida ¿Vale? Simplemente Perdón Una imagen De despedida ¿Vale? Simplemente Activamos Esta opción Tal y como hicimos Con las bienvenidas ¿Vale? ¿Vale? Y ahora Banda Bajamos un poco Y vamos a la zona Que dice Background ¿Vale? Y hacemos Más de lo mismo Vamos a irnos Al Esto famoso Ingrid Y vamos a darle Al nuevo post ¿Vale? En este caso Vamos a le echar Una otra foto Y aquí me quedo Con las ganas De poner esta imagen Pues vamos a ponerla ¿Vale? Nuevamente Esta imagen Pues no cumple Con lo que quiero yo Pero Me gusta la imagen ¿Vale? Vamos a copiar De hecho esta imagen Y lo copiamos En una nueva pestaña Y no se pudo acceder ¿Por qué? Porque no había dejado Online No mentira Porque me he equivocado ¿Vale? Entonces que ahora Copiar dirección De imagen Y nuevamente Copiamos acá Y ahora Si que si Funciona ¿Vale? Ahora si que si Simplemente Volvemos a copiar Esto de acá Banda Y lo pegamos En esta zona Del background De la del pedido ¿Vale? Ahora vamos a ponerle Un mensajito También de Ah vale Este es el mensaje Que va a salir dentro De la imagen ¿Vale? No el mensaje Que sale de mensaje No, no El que sale Que sale dentro De la imagen Le vamos a poner Adiós Wey Se acabó ¿Vale? Y esto Y esto Con esto tendríamos Todo a Banda Le vamos a guardar Y ahora vamos a botar Un box que nunca hemos usado En toda la historia Una mentira Vamos a botar al Groby Que en paz descanse Repulsamos al Groby Banda Y como podéis ver aquí Lamentablemente El usuario Groby Se ha ido del servidor ¿Vale? Nos sale la imagen Que hemos puesto La imagen del Groby Y el mensaje Como apunto Adiós Increíble Banda Me encanta realmente ¿Vale? Y también por cierto Vamos a colocar uno Para el baneo Pero bueno Es igual Banda Es exactamente igual Utilicen el Koya Banda Utilicen el Koya Porque es uno de los pocos Box que Bueno Si bien es cierto Tiene sus funciones premium Las funciones más importantes Como esta de acá Que puedas solucionalizar tanto Funcionan bastante Bastante bien Entonces si queréis algo Mucho más personalizable Pero un poquito más difícil Pues puedes utilizar El Mimu Que también tenemos Un tutorial para eso Así que chicos Espero que os haya servido el tutorial Suscríbanse ¿Vale? Suscríbanse al canal Y denle like Y compartanlo con vuestros amigos Por eso el video de hoy Y nos vemos Adiós Hasta luego Chabos 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 BIDEN Gracias.